Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes, es un placer saludarlos y acompañarlos con todos los detalles meteorológicos. En este martes, vámonos de lleno con la imagen de satélite. El día de hoy, la verdad es que lo podemos notar, no ha habido cambios. Seguimos hablando del desarrollo de chubascos, los mismos sistemas, la vaguada, el paso de ondas tropicales, sigue manifestando esta condición de chubascos noroeste, occidente, hacia las montañas, centro-sur, la parte oriental y el sureste del país. Las altas presiones desde Texas, la mayor parte del sur de la Unión Americana, incluyendo el norte y la región noreste, estarán favoreciendo ante esta ola de calor, ese golpe de calor de altas temperaturas, y con respecto a los chubascos, pues van a seguir dominando hacia las mismas regiones. Mientras tanto, para nosotros, aquí en Ciudad Juárez, esta tarde, la temperatura estará marcando los 38. En la noche 32, medio nublado con algún chubasco ocasional, y esta historia se repite para miércoles, jueves y viernes. Temperaturas de 36 a 37, nubosidad parcial, un cielo medio nublado durante la tarde y especialmente los chubascos ya al finalizar la tarde o parte de la noche se pueden presentar. 100 grados en el paso, también para los siguientes días, chubascos ocasionales, temperaturas mínimas de 74, 75, máximas de 96 a 98, 36 en Chihuahua, nubosidad parcial, chubascos también para lo que resta de la semana, mínimas de 20, 21 y máximas de 34, 35 grados. Las temperaturas, y lo podemos ver en color rojo, son los valores que estarán alcanzando los 40 o sobrepasando los 40 grados, Monterrey 38. Lo podemos notar también en Hermosillo 41, especialmente también en Mexicali, las temperaturas bastante altas en el sureste del país, se sigue manifestando temperaturas que marcan de en Cancún 31, en Tuzla 35 y hacia las playas del Pacífico, entre los 32 y los 34. Hasta aquí los detalles meteorológicos, es todo de mi parte familia, que pasen un excelente martes, buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!